Un montón de personas corriendo sin sentido y vestidos de forma ridícula. No estoy describiendo la salida de un boliche, sino que estoy hablando del juego del momento. Ese que genera tantos festejos alocados... ¡Dale papá! ¡Dale papá! ¡Noooo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Como los enojos más violentos. ¡No! 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 ¡Joder! ¡Puta mierda de juego, tío! ¡De verdad! Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos del Fall Guys. ¡Pau! El Fall Guys salió el 4 de agosto y en solo una semana tuvo números increíbles. Gracias a la maneja que le dieron varios influencers en Twitch y otras redes sociales, llegó a los 2 millones de ventas solo en Steam. A eso hay que sumarle los números de PlayStation que todavía no los publicó. Lo descargaron tantas veces que los servidores colapsaron y mucha gente que no podía jugar dejaba reviews negativas. Incluso la compañía tuvo que salir a pedir que, por favor, no le dejaran comentarios negativos si todavía no lo habían probado. ¿Pero de qué se trata este juego? Básicamente es como si Supermatch hubiera tenido un hijo con Guerrero Ninja americano. 60 jugadores compiten en diferentes pruebas de eliminación hasta que queda solo un ganador. La empresa detrás de este juego es la desarrolladora británica Mediatonic, que fue fundada en 2005 por Dave Bailey y Paul Croft, que eran compañeros de la facultad en la Universidad de Brunel en Londres. Empezaron su negocio creando videojuegos casuales, que son jueguitos simples para jugar al paso. De a poco se armaron un porfolio de clientes grandes como EA, Sega y Sony. Su plan era diversificar y hacer juegos para todas las plataformas y consolas. El primer éxito de la empresa fue el Amateur Surgeon, que era un simulador en el cual uno encarnaba a un cirujano que tenía que realizar distintas operaciones pero usando elementos de la casa. Después llegó el Hatoful Boyfriend, que era la remake de un videojuego japonés en el que básicamente trataba sobre la historia de amor entre dos palomas. Y después también lanzaron el Gears Pop, que era un crossover entre el juego de guerra Gears of War y los Funko Pop. Que de paso ya que están, si todavía no vieron el video sobre el negocio de la empresa de muñecos Funko, les dejo por acá, no me acuerdo si es acá o allá, les dejo por acá la recomendación del video. Mediatonic se expandió tanto en oficinas como en capital. Su ronda semilla de casi un millón de dólares fue en 2010 y dos años después tuvo una serie A liderada por Frog Capital, con una inversión de dos millones de dólares. Con esta plata se mudó a Londres, abrió otro estudio y empezó a incubar otras empresas más chicas. En 2017 levantó una oficina en Madrid y el año pasado Frog vendió su participación al fondo Sinova por 33 millones de dólares. El Fall Guys fue presentado en junio del año pasado en la Expo E3 y generó muchísimas expectativas. El atractivo que tenía estaba relacionado con los personajes que protagonizan el juego, que son como una especie de minions poco atléticos. Y además que era un juego sencillo, con pocas reglas y bastante rápido. Más o menos en 15 minutos uno puede jugar todos los niveles. Entonces hay muchas más posibilidades de volver a intentar ganar, porque perder van a perder seguro. El juego cuesta unos 20 dólares en el Store de PlayStation, aunque si son usuarios del PS Plus, que cuesta unos 7 dólares por mes o 40 dólares al año, pueden jugarlo gratis durante agosto. Y si no, en la plataforma Steam pueden jugarlo por mil pesos, pero a eso hay que sumarle el impuesto país. Los montos que uno paga después se reparten entre el desarrollador del juego, el distribuidor y la plataforma en la que uno lo compra. La idea del juego es seguir manteniendo el hype a través de nuevos niveles, nuevas maneras de personalizar a estos minions y también nuevos features que van a ir lanzando con el tiempo. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Cuéntenme si les divierten este tipo de contenidos, con más cosas de tendencia que van surgiendo en el momento. Como siempre, si les interesó, les pido por favor que me dejen un pulgarcito acá abajo. Se suscriban al canal, que eso me ayuda muchísimo. Pueden ver los demás videos, se los voy a ir dejando por acá, que ya subí al canal. Y nosotros nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!